¿Qué tal amigos? ¿Qué tal mis queridos alumnos del Centro de Estudios en Mecánica de Motos y a toda la comunidad que conforma la familia SEM? Agradecemos, felicitamos y deseamos que este día sea de felicidad. Y no nada más este día, sino todos los de su vida, pero este en especial, que sea muy grato en compañía de su familia, en compañía de sus seres queridos y para el siguiente año que sea doblemente feliz y que tengan ustedes la oportunidad también de capacitarse. Permítanme brindar por este año venidero que sea de mucha salud y también por nuestros alumnos que se gradúan. Por favor, vamos a hacer un brindis. Muchísimas gracias a todos los que conforman la familia SEM. Salud. También deseo que toda, toda su comunidad, toda su familia, todos los seres queridos, todos los que de alguna manera los rodean, pasen siempre con muy buena salud, siempre con muy buena actitud y no debe de faltar, pues los proyectos que se, que ustedes mismos se crean, se mentalicen y los cumplen. La pregunta sería, ¿por qué el profesor Odilon Ramírez no ha probado un mole de su mamá? Mi mamá, a todos mis hermanos les hace mole en su día de su cumpleaños? La respuesta sería, porque nací el 1 de enero de un año ya hace tiempo. Por lo tanto, ni mi mamá, ni mis hermanos, ni mi papá, se van a preocupar en preparar un molito el 1 de enero. Señores, felicidades. Nos estamos viendo en el próximo año. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!